Algo está cambiando dentro de mí Es extraño lo que empiezo a sentir Y en mi corazón hay una tormenta de emoción Busco una ilusión Algo está cambiando dentro de mí Ya no sueño ni pienso como ayer Este es mi amanecer Siento que ya soy una mujer Si ayer naceré Siento mi alma despertar Y no voy a parar Hasta hacer mis sueños realidad Hoy es una bonita fecha Una fecha muy especial Porque hoy estamos celebrando Y estamos aquí reunidos Hoy, 3 de agosto Estamos aquí para celebrar los 15 años De una señorita muy especial Una señorita muy querida por todos nosotros Una señorita que está cumpliendo sus 15 años El Isabel Perseño Sandoval Señoras y señores Tengo todos ustedes Muy buenas noches Les recibo una cordial bienvenida Y un agradecimiento especial De parte de la familia Castillo Sandoval Quienes hoy lo reciben en este hermoso lugar Que se celebrará los 15 años De El Isabel Perseño Sin más preámbulos Quienes habla Su maestra de ceremonia Quienes estará a cargo De dar inicio Esta celebración En este momento Me es un honor Presentar A estas personas Que han sido Pilares En lo largo De su año Y en lo largo De su caminar Me estoy dirigiendo Al señor José Castillo Y su esposa Angélica Sandoval A quienes vamos a recibir Con fuertes los aplausos Por favor Fuertes los aplausos Y ellos ingresan De esta manera ¿Sí? Y señora Angélica Buenas noches Tomamos el lugar Por favor Y nos posicionamos En la mesa principal Muy bien Fuertes los aplausos Nuevamente Fuertes los aplausos Por favor Madres de la insonida Muy bien Ahora sí Van a ir Y quiero Luego nos acompañan A la insa Nuestra venida Damita Y también Nuestro galá Muy bien Ahora sí Vamos a recibir A la señora Consuelo Castillo Fuertes los aplausos Una pieza muy importante Y también Una madre Dos maternos Abuelitos De la princesera Abuelitos De Isabel Buenas noches Buenas noches Buenas noches Margarita Buenas noches Señor Muy bien Buenas noches Buenas noches Con ciudadanía chamellán Ven, ven, ven el patio Fuerte los almasos Ingresa Soltando cada una de las pilas Y recomiendo cada una de las rosas a mí Con ciudadanía chamellán Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Bien, ahí están los aplausos para Claudia Claudia, Elizabeth y Silvia de Sandoval Que están soñando cada una de las pilas Y recomiendo también las rosas Que significa cada una de los años Que estaban dejando atrás Va a dar lo importante de su vida. Fuente los aplausos, por favor. Fuente los aplausos, señora ingresa. Con el aplauso y el saludo de todos los pacientes. Con el respeto y el saludo. Muy bien. Ahí está, arriba, arriba. Nos posicionamos aquí, por favor. Al medio. Chamele, por favor. Le decimos al medio. Ahora sí. Muy bien. Vamos, por favor. Chamele, me acompañas aquí para calar la segunda de honor. Y que manda a la segunda de honor. A la tapita, Valery. Que hoy trae el calzado. Fuente los aplausos. Listo. Fuente los aplausos para... Valery. Ahí está, ahí. Valery, Algo está listo, por favor, mi amor. Algo está listo, por favor, mi amor. Algo está listo, adelante, por favor. Un poco más adelante. Y usted va a realizar el cambio del calzado. Muy bien. Fuente los aplausos para el compito, por favor. Que hoy está a cargo de realizar el cambio del calzado. Adelante, compito. En este momento estamos siendo testigos de la realización del cambio del calzado. El calzado bajo, por los demonios altos. También el símbolo de dejar atrás es el camino de niña durante 15 años. Hoy empieza una nueva etapa. Con nuevos caminos en los cuales ella caminará sola y también caminará de la mano a posiciones pendientes. Junto a su mamito, junto a su mamí, a sus familiares, a sus abuelos, a sus tíos, a sus avisar y sabiduría. Esperamos que ellos la concierren en ese camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! Listo. Aplausos. ¿Listo? Ahí está. Ahora si, la señora Angelita. Vamos a colocar en la corona. A la señorita Elisabeth, señora. Fuerda los aplausos para la señora Angelita. Ahí está. Listo, muy bien, fuerte los aplausos nuevamente. Ahí está, ahí está. Muy bien. Ahora sí, invito por favor, ahí nada más, invito por favor a la señora Consuelo un paso adelante. Usted va a hacer la colocación de pobres. Muy bien, vamos. La quiseñera en estos momentos está siendo colocada de pedientes. También de su morona, la mujer es símbolo de realeza. Y respeto ante la sociedad y ante todos los presentes. En cada uno de sus lados están siendo colocados los pedientes. Y de esa manera ya se implementada para poder ser presentada ante la sociedad o una señorita. Muy bien. Muy bien. Fuertes los aplausos para la señora Consuelo. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, muchas gracias. Vamos a recibir con fuertes aplausos a nuestra damita Valery, quien ingresará con el buque. Fuertes los abrazos para Valery. Muy bien, Valery. Valery, le vas a hacer entrega a Claudia el buque para que ella te pueda entregar el peluche. Bien. Le entregamos el buque a nuestra quinceañera. Y de esa manera hará el cambio de buque por el peluche. El peluche le entregamos a Valery. Muy bien, fuertes los aplausos. Y de esa manera ya sale Valery. Muchas gracias, fuertes los aplausos. También para nuestra hermosa quinceañera, Claudia Priseño Sandoval. Fuertes los aplausos. Muy bien. Y invito por favor al señor José Castillo a soltárselo por su abrazo. Felida hija. Tomarla de la mano y enviarla a ponerse de pie. Porque llegó el momento. Una señorita. Fuertes los aplausos. Para la señorita nuestra quinceañera, Claudia Priseño Sandoval. Acompañado con su querido padre. El señor José Castillo. Fuertes los aplausos. ¿Dónde están los aplausos? Que se sienten queridos. Esa señora que está siendo presentada. Nuestra hermosa quinceañera. Muy bien. Ahora sí. Ponemos así un gozado por favor. Ponemos así un gozado. Un gozado por favor. Un gozado por favor. Un gozado por favor. Palabras de bienvenida a ese hermoso público. Esta bella concurrencia que hoy nos acompaña. Palabras de bienvenida a cargo del señor José Castillo. Padre de la quinceañera. Le escuchamos. Bueno. Un beso. Buenas noches. Y agradecer su presente acá. En esta fiesta que nos ha hecho para mi hija Claudia. y bueno, desearle que la pase bien y que siempre cuente conmigo y bueno, gracias muy fuertes los aplausos para el papito comentarles que el papito está tal vez un poco nervioso y no es para menos, ¿verdad? hoy está celebrando su querida Inca 15 años igual un papá muy contento, muy feliz al ver, realizar este gran sueño que ha querido cumplir su querida Inca Claudia Piseño muy bien, ahora sí vamos a dar pase a las palabras a mí a cargo de la señora Consuelo Castillo unas palabras para todos los presentes y sobre todo para la misaña escuchamos gracias por venir a este a cumpleaños de Claudia y espero que estén contentos y pasenlo bien juntos con ella hija también felicitarme por tus 15 años esto no es de todos los días espero que lo pasen contento que estén contenta con tus amiguitas y todos los presentes gracias un aplauso para la señora Consuelo Castillo y en ese momento le cedo el micrófono a la señora Angelita madre de la licencianera también que dirija unas palabras al público y sobre todo para su hija les echamos mis amigas y familiares les agradezco por este día de asistir es un día especial para mí para mi hija va a ser un día no como cualquiera decirle a mi pequeña hija bueno, aún no aún no sigo siendo pequeña pero poco, poco voy a ir adaptando lo que ya no es una niña sino que ahora ya es una señorita decirte hijita que cuentes conmigo para todo como hasta ahora ha sido y así seguirá siendo y en pocas palabras agradecer a todos por su asistencia y hasta hasta las últimas espero que nos acompañen a los abuelitos a los abuelitos maternos primero a la señora Margarita unas palabras a bien para su querida buenas noches con todos vecinos primeramente dar gracias a Dios que Dios todavía nos tiene con vida para estar en sus 15 años de mi nieta que yo la adoro ella es mi nieta la mayor y yo espero que sigas estudiando y sigas adelante con tus metas que tú deseas dar gracias a Dios por todos que han podido tener la oportunidad de venir acá a pasar con mi nieta les agradezco bastante por todos este vecinos yo sé que lo aman a mi nieta porque dicen que cuando uno ama a la persona todos venemos gracias gracias por todo y a todos agradecemos muchas gracias y ya fueron las palabras de la señora Margarita abuela materna de la señorita Claudia y ahora sí también se dio el micrófono y el pase para las palabras correspondientes al señor Melber fuerte los aplausos por favor al señor Melber a un instante que aquí se llega sus palabras por favor muy buenas noches con todos yo me siento feliz muy orgulloso que me han venido todos sus amigos de mi nieta sé que tienen muchos amigos amigas vecinos todos que están que encuentran presentes me siento muy feliz por ser sus 15 años de mi nieta como yo también estimo lo quiero mucho y siempre les digo que estudie con el cuerpo y ojalá Dios quiera que la familia sea profusional es el único recuerdo que nos dejara mi hija gracias gracias con todos por favor porque en ese momento quiero recalcar quiero recalcar que el señor José Castillo es su madrastro de la señorita Claudia Briceño por favor señor José tomarte las dos monitos a su hija y digo a su hija porque desde los nueve años la tiene esos valores la educación y sobre todo el apoyo y por eso este tema musical es para ustedes dos y pensar que te encargaba en mis pasos el día de ayer tan rápido ya quince años no puede ser recortar toda la alegría que me has traído y mirar en el cerebroso que te ha sometido como si de a ti me dieron demasiado como un regalo que no merecí los encargados de mis pasadas o que no pudés ser perdido de ella por favor no crezcas más y donde son los aplausos donde los aplausos mientras que no sepas que yo me levanto por ti que a veces se te falta algo no puedo dormir que me asusta como si de a ti no puedo levantar mucho o que no pude ser perdido de ella por favor un aplauso y hoy son los aplausos para la señorita Jauca Buseño y su madre y el señor José Castillo por los aplausos y son buenos cuantos aplausos y nada más señor Castillo Tomar también de las dos manitos Y les voy a pedir que cierren los ojos Señora Angelita Y nuestra señora también Por favor, cerramos los ojitos Y quiero que en ese momento Usted, señora Angelita Recuerde La noticia Que le dieron que iba a ser mamá También recuerde cuando Poco a poco Le crecía la vainita Las patadas en la noche Los atoros que le daban Y también recuerde Cuando Llegó La señorita Claudia Por primera vez a su vida Cuando la vio por primera vez A los ojos Cada uno de sus años Lo recuerde Lo pequeñita que era La primera vez que la llevó Al jardín Al jardín Al colegio Y quiero que lentamente Abre los ojos Y vea Y la hermosa Y la hermosa Que se ha convertido Y este tema Y este tema Es muy especial Que se ha convertido en la noche Y la hermosa Que se ha convertido en la noche Y la hermosa Detrás de la noche Y la hermosa Y la hermosa Y la hermosa Jamás que tan feliz moría por sentir tus piernas y las lácteas Pateando la oportunidad de vivir en la mundo Soñando pues tan ojo y con los ojos subimos Debería dar tu espalda en la cima de un mundo Y en los brazos de la tierra Todos los brazos y las lácteas Debería dar tu espalda en la cima de un mundo Que te quiero decir tu amor Cuarta de tu amor Debería dar tu espalda en la cima de un mundo Debería dar tu espalda en la cima de un mundo Mucho más que yo Señora Angelita, abracenla Abracen a Claudia, fuerte, fuerte abracenla por favor Feliz abrazo de madre y hija Y nos desayunos los aplausos Para nuestra diseñera, gloria, mi señor Y la señora Angelita Sandoval Fuertes los aplausos por favor Muy bien, ahora sí Invito por favor al señor Melner Ahora sí, por favor también salen a todos El tiempo de bares Y todos vamos a acompañar con los aplausos Acompañamos con los aplausos a lo más De esta hermosa canción Acompañamos con los aplausos a lo más Muy bien, se va a preparar toda la señora Margarita La bollina de la señora Para acompañar En este momento Muy bien Ahí la Y el gol de los aplausos a los aplausos a los aplausos a la señora Margarita Muy bien, también se va a presentar a la señora Consuelo en serio Muy bien Ahí está Ahí está Ahí está Y va a usar los aplausos a la señora Margarita Compañamos con los aplausos Muy bien Y se va alisando, mejorando, usando uno en los familiares y también en los sáenzos Y también en los sáenzos Música 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 Felicitamos también al joven de Japón. Felicidades de la Quinceañera, adelante de la noche. Adelante, y un día bastante. Se va preparando el cháver. Pero vamos a ver. Y o de la quinceañera. Felicidades de la Quinceañera, adelante de la noche. Bienvenido. Hace otro salazo, el joven de Japón. Felicidades de la Quinceañera, adelante de la noche. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Continuamos con la invitación para que se viera la consejera Jean-Marie. Buenas noches. 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 Y cumpliendo su sueño. Incibertar sus 15 años de vida. By своей persona. Hoyyen la fecha muy importante. Una fecha muy especial para ella. Por hasta la próxima, adelante. Adelante, buenas noches, adelante, dormida. Bien, continuamos. Buenas noches. Seguimos, vamos. Bien, continuamos. Bien, continuamos. Besando, poco de abajo Bien, gracias, y continuamos Es muy guiante, y tan bien Asixto bien, poco de abajo Asixto bien, muy guiante Adiós, y tú Estaba bien, y tú Con la señalita, con el vecino Con nuestra hermosa Y valiente quinceañera Continuamos Adelante Se está haciendo llegar A cada una de las amistades A cada una de las amigas Muy bien, continuamos Adelante Bien, venido Buenas noches Adelante Adelante Continuamos Seguimos Ahí está Y se cerran En chapea Para finalizar De esta manera El tiempo De paz Y hoy están los aplausos Para la señorita Nuestra La señora Claudia Vicente Sandoval Y su chapea De la cual Deó Vuelve los aplausos Para ellos Y esa manera Que Dios Finaliza Esta parte De la ceremonia Muy bien También tiene una sorpresa Algo más Tiene una sorpresa Preparado para todos nosotros Nuestra quinceañera Como ya antes mencionado Es un momento Muy especial Es una noche Maravillosa No, maravillosa Y única En la cual Nuestra quinceañera Está cumpliendo Algo tan anhelado Y deseado Como una fiesta De quince años Que ha preparado Con su champenar Con el joven De híper Valderón Con su señal Y ponemos La canción Perfecta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ahí están muy bien, fuertes los aplausos para Claudia Briseño. Ella ya realizó la entrega de las 15 Rosas a las personas más filibias. Su madre, su padre, sus abuelos, la señora Consuelo, también su mejor amiga, sus amistades, y por supuesto también al joven de Iter, su chapelán. Mientras vamos a hacer llegar las copas de Brindis para luego continuar con la realización de Brindis, quien está a cargo de las palabras, la señora Consuelo Castillo. Por favor, hacemos llegar las copas de Brindis hacia la pinceañera, hecha a pelar, los papás, los abuelitos, la señora Consuelo, también que están aquí en presente. Buenas noches a todos. Bueno, a ver, gracias por haber asistido este día. Gracias por estar el día muy especial para Claudia. Aparece el día muy especial para Claudia. Aparece el día muy especial para Claudia. No me escuchas. No me escuchas. No me escuchas. No me escuchas. Bueno, gracias. Muy buenos los aplausos a los amigos para... A los papás también, a Chambelán, a los abuelitos. Unas palabras dedicadas hacia la minceañera, la señorita Claudia, de parte de su niño, Jean Paul. La escuchamos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Primero agradecer que han venido a su cumpleaños de mi sobrina. Y a ver, sobrina Claudia, tú sabes que una sola vez te he pegado. Te quiero mucho y te deseo todo lo mejor. Y cuidar con el enamorado. Si nada, enamorado. Oye, por favor, agarramos una agujita de brindis a mí para... El señor, papá. El señor. El señor. El señor. Mi querida, roquina Claudia. A ver todos con las copas arriba. A ver Claudia y hija. Saludos a todos. Y cada una de sus copas. Hoy podemos tomar ciento. Muchas gracias a todas las personas. Muy bien. De mi parte, señorita Claudia. De mi parte, desearte muchas, pero muchas bendiciones. Que Dios te siga bendiciendo en lo largo de esta nueva etapa. Que tus papitos siempre te acompañen. Que tu familia, tus abuelitos, la señora Consuelo, las amistades y los demás familiares, siempre que estés contigo. Para brindarte una mano. Aconsejarte en este camino. De mi parte, muchas, pero muchas bendiciones. Que las sigas pasando bien. Y hacemos fuerte tres urras para nuestra quinceañera, la señorita Claudia Orseña Sandoval. ¿Y hija? ¡No! ¿Y hija? ¡No! Y ese urra más lo vamos a hacer más fuerte. Te quiere mucho. ¿Y hija? ¡No! ¿Y hija? ¡No! ¡No! Y esos fueron los aplausos para la señorita Claudia Cristino Sandoval. ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Viva! ¡Viva! yo y ¡Suscríbete! 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 Vamos a portarnos más, vamos a portarnos más 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 Vamos a portarnos más Vamos a portarnos más No te pones, no te pones, no te pones, no te pones. No te pones, no te pones, no te pones. No te pones, 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 no te pones. ¡Gracias! 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 ¡Que nadie brinque! ¡Que nadie brinque! ¡Que nadie brinque! ¡Que nadie brinque! ¡Cuando el mundo a la brinca! ¡Que nadie brinque! 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 Me tiene que abrir con el tempito tuya. Ya viene el reto del historio. Vamos a darle con suave. Y en la manda. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.